¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo del lunes 9 de agosto. En la clínica de Valladupar se encuentra recluido el abogado Germán Enrique Chinchilla Lobo de 39 años de edad, el cual fue víctima de un atentado en hecho ocurrido en el barrio Álamos 1 de esta ciudad. Por este caso hay una persona capturada, la cual recibió paloterapia por parte de la comunidad. En la vereda El Toco, jurisdicción del municipio de San Diego, entró en operación la primera célula agrícola, Agricel, con la cual se busca irradiar 400 hectáreas de cultivos y beneficiar a más de 50 familias, las mismas que hace unos 20 años habían sido despojadas de sus tierras. En donde tenemos que articular todos los factores para que en esas células se den todos los ingredientes necesarios para alcanzar la meta y es la productividad. Unidades de la Policía Nacional y Ejército dieron con la captura de un supuesto integrante del ELN en Norte de Santander. Se trata de alias Abelito, quien de acuerdo a las autoridades, este sujeto participó en la muerte de tres policías identificados como Jader Javier Martínez López, de 30 años, Hernando Rafael Mercado Figueroa, de 37, y Leonardo Vadillo Hernández, de 38. En total indefensión por parte de nuestros policías, los acribilló allí cuando estaban departiendo con la familia. El resultado fue la muerte, como repito, de tres policías. Alrededor de 1.200 deportistas de diferentes regiones de Colombia visitaron Valledupar para participar en la carrera ciclística denominada Fondo Leyenda Vallenata. En la jornada se puso a prueba la fuerza, la resistencia y la velocidad. Los ciclistas recorrieron 145 kilómetros al norte de la capital del Cesar. Ante las autoridades se entregó uno de los presuntos responsables del asesinato de Cedraguín Bedoya, hecho ocurrido el fin de semana en el barrio Guarupal Tercera Etapa. El caso es materia de investigación. Es un tema pasional. Al parecer la persona que murió le había hecho un atentado al agresor cuatro meses antes y esta persona fue y le causó la muerte. La edificación ubicada en el Parque de la Leyenda Vallenata será sede administrativa de la Organización de los Juegos Bolivarianos 2022. Este lugar fue cedido por la Alcaldía de Valledupar teniendo en cuenta los acuerdos que existen con la Administración Municipal para la preparación y realización del certamen. Un hombre identificado como Manuel Arturo Sepúlveda Mendoza, de 34 años, fue asesinado a la madrugada de hoy en el barrio San Martín del municipio de Aguachica. El hecho se registró mientras la víctima departía en una fiesta de este municipio cuando fue atacado a bala por un sicario. Cabe anotar que el sujeto tenía detención domiciliaria por el delito de hurto. Desde el próximo 21 de agosto y hasta el 5 de septiembre se llevará a cabo en la capital del Cesar el Aulet del Libro, el cual contará con más de 250.000 ejemplares nuevos y originales para los amantes de la lectura. La particularidad que tiene es que pueden obtener libros a muy bajo costo, desde 5.000 pesos. El evento se va a realizar en esta oportunidad en el Centro Comercial Mayales.